Les contamos que un extranjero fue asesinado esta madrugada en una discoteca del sector de Laureles en el occidente de Medellín. Se trata de una ex policía de nacionalidad ecuatoriana. Como Manuel Villamar fue identificado el ciudadano ecuatoriano que fue asesinado en la comuna 11 Laureles de Medellín. De acuerdo con la policía metropolitana, el homicidio se dio por un ajuste de cuentas contra el extranjero. Las autoridades afirmaron que desplegaron todas las capacidades institucionales para esclarecer los hechos y capturar a los responsables de este crimen.